La gobernación de Santander informó la tarde este jueves que cinco personas más se han recuperado del COVID-19. De acuerdo al seguimiento y a la investigación de campo del Grupo Élite de Epimediólogos de la Secretaría de Salud Departamental, ha realizado los casos confirmados de Santander. Estos son los datos de las cinco personas recuperadas recientemente, las cuales estaban en aislamiento en casa. Se tratan de dos hombres de 24 y 25 años de edad en Florida Blanca y de tres mujeres de 33, 39 y 49 años de edad en Bucaramanga. Hasta el momento, un total de ocho personas se han recuperado del virus en el departamento. Tras la buena noticia de la recuperación de estos cinco pacientes, el gobernador Mauricio Aguilar Hurtado invitó a la ciudadanía a no bajar la guardia ante el COVID-19, teniendo en cuenta el aumento del número de casos confirmados y personas fallecidas en Colombia a causa de esta enfermedad, que en algunos casos puede ser silenciosa y no presentar síntomas. Igualmente, el mandatario departamental hace un llamado serio y responsable a los santandereanos para que acaten y tomen las medidas de protección ante el virus y que no olviden que el nuevo coronavirus ya cobró vida de un paciente de esta región, un hombre que no superaba los 50 años de edad, productivo y con una familia que hoy está de luto.